¡Buenos días, Padre Antonio! A sus pies, ¿cómo va la vida? ¡Vale, vale, vale! ¿Qué ya Daniel? ¿Cosecha de 89? No, nada, me pido de tus palabras, hermano, Andy. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la vida, Padre? No, ya ves, Andy, me ha mangado la petaca y me he tenido que traer la botella de colonia. Que no es mío, que son los pantalones de mi hermano. Que los míos los dejé en la secadora y no se me secaron. Esto es droga. Y me he tenido que poner los pantalones de mi hermano. Ya. ¿No ves que, mira, llevo la correa y todo. Está rico. Mira, mira, Padre. Porque como él está más grande que yo y más gordo, y me pongo la correa. No es mío. ¡Uah! Está buena. ¡Uf! Pero, Padre. Padre. Mucho vicio, eh, mucho vicio. La gente se droga, la gente fuma, la gente... Mucho vicio, eh. O sea, en otro año que hay mucho vicio en la sociedad esta en que vino, o sea. Qué mal está la vida. Me acuerdo de ti mucho, María. Venía siempre aquello que perdonaba los pecados. Eras más puta que la hostia, de verdad. Pero las chupabas, uf, qué bien las chupabas. Cada vez que me acuerdo de ti chupadas, de verdad que me acuerdo muchas veces de ti. Pero bueno, estás allí en el cielo, allí ya se las chuparás al otro. Bueno, quizás, y bueno. Ay, Dios mío. Qué mal está la vida. ¡Uuuh! ¡Haz lo que quieras! Pero, de verdad, sí, sí. ¡Muy bien a ser culpable! Bueno. Yo me lo aumento. En el día tan estupendo que hace, me voy a fumar aquí un cigarro de la risa. A ver qué tal. Qué tal este material que me han traído. Yo creo que esto, ¿eh? Bueno, yo creo que esto, esto es bueno. Esto es gloria de Dios. En el cielo y en la tierra, estarás tú con nosotros. Gracias a ti, gracias, Señor, por este chocolate que tengo en mis manos. ¡Goloria al Señor! ¡Goloria al Señor! ¡Goloria al Señor! Bueno, eh, dígame usted, ¿qué le desearía? Pues nada. Uy, se me olvidó. No pasa nada, hijo mío, no pasa nada. Ay, San Gabriel, estás aquí, como siempre. Pero siempre te he dicho muchas veces. ¿Por qué haces el favor de hacer un disco ya como Dios manda, pero que no toquéis versiones? Simplemente toquéis lo mismo, San Gabriel. Siempre estás tocando versiones de Led Zeppelin, versiones de Yetro Tull, versiones de, yo qué sé, Deep Purple, Gabriel. De una vez, por favor, a ver si ya nos centramos un poquito más, porque Dios va a enfadar contigo. Y ya, hacéis versiones ya vuestras. En fin, San Gabriel. Hasta luego. Que sí, que sí, que no me contestáis ninguna. Estoy durmiendo. Hay que ver, Dios mío, la gente como está, oh, qué mal. Entre que está mal la vida, se gastan un paquete de tabaco que vale tres euros y traen aquí, y traen aquí las flores. Solo para dar su vicio. Yo se las doy al Mohamed que las venda a él, porque así por lo menos lo que saque él entre para mí y para él. Anda, ya. Tontería con la gente, Dios. Qué cosa más tonta tiene en la cabeza la gente, de verdad, eh. Estos feligreses están tontos, eh. Estos van para el Mohamed, y para el dinero que saque, la mitad para mí y la mitad para él. Lo sé. Me has dado una idea, de verdad, tremenda. Tremenda porque no me había ni una idea del pensamiento que, vamos, bestial, bestial. A ver, a ver qué te parece. Mira. Voy a coger un cañón. Sí, un cañón. Si me estás escuchando, ¿no? Vale. Un cañón. ¿Por qué? ¿Es una barbaridad? ¿Por qué? ¿Un cañón? Sí, un cañón de estos que están allí en... ¿Eso del rompeola? Más o menos. Sí. Vale. Mira. Voy a coger un cañón, y por ejemplo, lo voy a poner justamente aquí. Para cuando vengan los, o sea, estos que chupan la sangre, ya me entiendes, ¿no? O sea, no los que chupan la sangre, los que me quieran, quieran matarme, no los que chupan la sangre. Ahí tengo los ajos para los de la sangre. Los que quieran matar a mi persona, estas personas malvadas, pues yo me defenderé aquí con mi cañón de artillería. Estaré siempre preparado aquí. Y cuando venga alguna persona, cata-clac, hacia él. Lo saldré de mi muralla, ir hacia afuera. Pero eso a mí no me atacará, eso no me hará daño. He pensado que voy a hablar con el Papa, a ver si el Papa me puede echar una mano a traer el cañón. Porque claro, yo es que no tengo miedo ahora, de verdad. Entonces necesito, bueno, o sea, una góndola para traerlo en un barco. O sea, desde el Vaticano, yo creo que podamos traer el cañón en un barco, ¿no? ¿Cómo lo traemos? ¿Por carretera o por mar? Por mar. Vale, entonces hablo con el Papa, le mando un WhatsApp. Y entonces le digo a ver si me puede traer un cañón del Vaticano o de donde sea. Porque yo necesito aquí un cañón para protegerme de todo mal. No voy a ser que me hagan daño un día a Dios. Y ya sabes tú que yo estoy apoderado de ti, pero al mismo tiempo a veces estoy indefenso. Este hombre me tiene abandonado, no está por mí, no me arriesgan las plantas, no cuida de mí. Nada, estoy como solo y yo necesito una protección en mi castillo. Necesito aquí un pepinaco de esto, un buen cañón. A ver, escucha, que tú sé que todo lo escuchas con tus orejas. He pensado que como quiero ser, como vivo aquí también, que para mí esto es como si fuera un castillo. Me siento como, a ver, no sé, como Napoleón cuando ganó la primera, o no, su guerra o como los romanos, no sé. Me siento tan poderoso en mi castillo que he pensado que voy a llamar al Vaticano para que mande su tropa y me voy a cargar eso de ahí enfrente, ese pueblo. Con las tropas del Vaticano voy a destruir ese pueblo. ¿Por qué? Porque me siento poderoso. Entonces necesito hacer algo, algo que me sienta satisfecho, orgulloso. ¿Por qué no hacemos el amor, María? Hay mucho de la cabeza. Y no tengo ganas. María, va, por favor, no me haces así, que siempre estás muy rara. ¡Vámonos! ¡Ay, María, se me quiere un capelazo!